hola de nuevo amigos de youtube soy nuevamente tf coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review acerca de mis transformers y ahora les traigo el vídeo review que todos ustedes estaban esperando así es esta vez se trata de otro más de la línea hecho de extinction y se trata de green block de transformers age of extinction clase boyager bueno qué les puedo decir sobre esta gran figura bueno tal como ustedes pueden ver green block en esta línea como en casi toda la línea de juguetes de transformers es un tiranosaurio rex como pueden ver este es un tiranosaurio rex modificado con cuernos como pueden ver aquí en la cabeza y podemos ver que su en cuanto a su esquema de colores se ve muy abstracto al diseño de la película porque recordemos que en la película es de color gris pero aquí en cuanto a la figura de color café y gris gris mate y negro pueden ver negro en esta parte negro en las garras negro también por aquí por acá también en lo que es parte de la cola también podemos ver que tiene un café aquí en sus patas aquí en sus patas delanteras por aquí también tiene café en parte de su cara también es café podemos ver ahí sus cuernos podemos ver que sus ojos son de color verde o un verde azuloso o algo así muy muy bello está este green block además podemos ver que aquí hay una pequeña palanca que si la accionamos nos permite mover la mandíbula de abajo como ustedes pueden ver puede mover la mandíbula de abajo como si hablara muy muy bueno además por alguna extraña razón le pusieron movimiento a los a estos cuernos pero no entiendo por qué estos cuernos tienen movimiento no entiendo por qué tienen movimiento pero pero parece que le hayan puesto de movimiento a su cuerno sin alguna razón bueno ya ahora dejo dejamos aquí la cámara y vamos a pasar a lo que es la transformación bueno lo primero que debemos hacer es quitar su cola que es una de sus armas y bueno ahora vamos a empezar por las patas que se convertirán en sus brazos a ver cómo era a ver estoy tratando de ver a ver cómo era ahí sí sus patas seco ya tal cual les dije ya lo que encontré la solución se son sus son sus son sus brazos ahí pueden ver un agujero y ahí un un poste ahora vamos a esta sección de la cola que son que son sus piernas ahora estas piezas son sus pies así que los levantamos ahora ahora dividimos en dos esta parte de la de la cabeza del dinosaurio ahora esta pieza de acá la movemos también movemos las dos mitades de la cabeza voy a hacer un a ver ahora 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 estos paneles los enganchamos en esos postes mover ahora esta parte del torso la enganchamos la conectamos así como vemos un poco sus sus manos del modo dinosaurio ahora esta parte la enganchamos bajamos bajamos esta pieza ahora tratamos de alinear un poco la figura ahora bajamos cuidadosamente los brazos ups ahí y ahí tenemos amigos y amigas a Greenblock de Age of Extinction total y absolutamente transformado bueno ahí pueden verlo de hecho no sé si su modo robot aparece en la película de hecho todavía no he visto la película pero cuando pueda la voy a ver como pueden ver ahí voy a hacer un acercamiento a su cara para que la vean ahí como pueden ver ahí está su cara como pueden ver tiene una parece ser un una especie de casco antiguo de la antigua de la antigua civilizaciones su cabeza y tiene una pequeña aleta aquí en su frente o sea esto una aleta un cuerno además vamos a hacer un acercamiento ahí pueden ver su logo autobot en el debajo del pecho muy muy buena esta figura me encanta demasiado además dejo aquí la cámara y su cola que la vamos a poner en uno de sus brazos en una de sus manos su cola es un martillo de púas una especie de mazo martillo con púas como ustedes pueden ver para dañar de manera bien ruda a sus enemigos a sus enemigos de septicons así que vamos a hacer una demostración podemos voy a ahí levanté su brazo y podemos ver ahí posando con espérame voy a hacer un alineamiento para que no se caiga ahí quedó bien bueno ahí pueden ver pueden verlo posando con su con su mazo con su mazo de púas su martillo de púas como les dije ahí pueden verlo bien rudo bien ruda su arma como ustedes pueden ver además podemos 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 conectarla en ese puerto donde hay un tornillo podemos conectarla así y podemos ahí poner en su espalda su su como se llama su su martillo su mazo para tenerla guardada ahí para tenerlo guardado en esa sección y bueno para recomendar esta figura yo recomiendo que que para recomendarla yo recomiendo que si quieren comprarla pueden comprarla en las multitiendas de hecho estas figuras están disponibles ya en las multitiendas en Ripple y en París o en Falabella y si la quieren a un buen precio pueden comprarla en el Persa Bio Bio si la quieren más barata pueden comprarla también en el Persa Bio Bio o como gusten ustedes así que yo se lo recomiendo 100% esta figura es muy buena y al resto de algunas figuras Days of Extinction también se la recomiendo 100% así que búsquenla antes de que se agote y bueno esa fue mi recomendación espero que les haya gustado no tengo nada más que hablar soy Tefe Coyote F1 nos vemos en otro video review que estén todos bien cambio y fuera chao